Hola, yo me llamo Ricauta Rendón Gallego, el señor que vende verduras de toda calidad aquí en la calle Guayaquil. Varias cátedras. No, no, la historia a mí es que yo vivo por ahí para el campo en el monte, oiga, yo duermo en el monte, no tengo ni casita ni nada. A la orden se vende la naranja, la mandarina, el banano, el tomate, la gulupa, la maracuja, la zanahoria, el banano, el frantera, el maracuja. Yo vivo para la vereda de Verdun. La verdad, pero buena. Antes es el mejor vendedor de bruta. Oiga, fui vecino de Edgar por muchos años aquí. Todo lo bien, todo lo que compra lo ven. Eso es bonito. Nada, no tengo que hablar de nada, ninguno, nada. En el parqueadero Guayaquil, o sea, aquí en Jardín Antioquia, aquí en el parqueadero Jardín Guayaquil, yo guardo ahí. Por aquí me distingue todo el mundo, yo vendo la verdura por aquí siempre diario. Y a para arriba por ventanas también, y el señor se murió donde yo viví. Es que yo soy una persona sola, sola, sin nadie por ahí. Como huérfano. Es que yo soy huérfano, soy solo. Me cobijo con un plástico de eso. Me tiro por ahí en el monte. Ay, si no tengo, esto no me da para pagar una pieza de arrenda aquí, porque una mera pieza aquí son cuatro o cientos mil que cobran, pero la arrendito no es, no, ni se consigue. Es que esto no le da a uno, pa. Un feliz día para todos. Acá me encuentran en la calle de Guayaquil, recauta en los gallegos, el que usted ve, legumbre. Arrende. 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 Arrende.